bienvenidos a mi hogar dulce hogar hoy les voy a preparar unos tamales de piña con pasas los ingredientes que vamos a ocupar es una piña completa natural son dos litros de agua hojas para tamal 4 cucharadas de royal 2 tazas de manteca y 2 kilos de masa para tamal de esta que viene así una pizca de sal 2 tazas de azúcar y una taza de pasas lo primero que vamos a hacer es pelar la piña como ven ya la tengo yo pelada vamos a partirla para quitarle el centro a mí me gusta partirla así en cuatro para retirarle lo que es el centro la vamos a poner así boca abajo es más fácil porque la vamos a picar no la vamos a moler yo me gusta quitarle el centro así esta esquinita que le sobra aquí así le vamos a quitar esto vamos a aplicarla lo más finita que usted pueda hagan de cuenta que están picando cebolla y ya termine de picar la piña le vamos a agregar el azúcar y le vamos a poner las patas y le vamos a menear ahora le vamos a agregar la masa y le vamos a poner las 4 cucharaditas de royal una dos tres cuatro y la pizca de sal y le vamos a menear y puse a calentar las dos tazas de manteca a mí me gusta agregarse así muy caliente para que se cubrían la masa le vamos a menear y vamos a ponerle el agua yo reservo una poquita primero le voy meneando yo guardé una poquita porque me va a hacer falta recuerden que tiene que estar muy aguadita la masa para que queden muy esponjaditos ahorita le vamos a ir poniendo y le vamos a menear de a poco de a poco ya que terminamos de batir la masa vamos a agarrar una hoja muy bien lavada y escurrida se echan a remojar en agua caliente las hojas tienen un derecho y tienen un revés por el lado más liso por el otro lado tienen unas rayitas para que se den cuenta a mí no me gustan los tamales tan gordos tan gruesos yo agarro una cuchara y le pongo muy poquita la vamos a doblar y la vamos a poner le vamos a doblar nada más de uno y cuando lo pongamos a cocer lo vamos a poner así como ven este es muy fácil porque no vamos a estar untando no es como los de chile esto nomás se lo aventamos y le damos vuelta y le doblamos y ya terminé de envolverlos todos y es el momento de echarlos a la olla ya tengo esta olla vaporera con agua y si se fijan con la parrilla que tiene hoyitos los vamos a poner paraditos los primeros pues recargados a la vaporera a mí me gusta ponerlos parados para que se cosan muy bien los vamos a dejar por unas dos horas pero a la hora y media los vamos a checar y el tip que siempre les doy porque siempre les doy uno es taparlo con papel aluminio guarda muy bien todo el vapor para que se cosan muy muy parejito espero que les haya gustado estos tamales de piña al estilo hogar dulce hogar gracias por compartir y nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!